Todos en alguna ocasión hemos ido al médico, pero lo que debemos preguntarnos es, si yo fuera al hospital del Señor, ¿cuál sería mi diagnóstico? Buen día, mi nombre es Ariel Céspedes y esta es la cápsula de hoy. Imagínate que fueras al hospital del Señor. Te vas a hacer una revisión de rutina. ¿Cuál sería la respuesta de Dios? Cuando Jesús te toma la presión, se dará cuenta que la temperatura está baja. Al medírtela, te dirá, tienes 40 grados de egoísmo. Te hice un electrocardiograma y el diagnóstico necesita varios bypasses, pero es de amor porque tus venas están bloqueadas y no abastecen tu corazón vacío. Te llevaré a ortopedia. Al llegar a ortopedia, se da cuenta de que tienes problemas en un brazo y por eso no puedes abrazar a tus seres queridos. También te encontraron miopía, ya que no puedes ver más allá de las apariencias, dice el Señor. También creo que tienes sordera, porque solo escuchas las palabras vacías de cada día. Ahora Jesús pasa a hacerte la receta y te dice, tienes que utilizar solo medios naturales para esta receta. Y esa es la palabra. Tienes que leer la Biblia. Al levantarte, debes tomarte un vaso de agradecimiento. Al llegar al trabajo, una cucharada sopera de buen día. Cada hora, un comprimido de paciencia y una copa de humildad. Al llegar a la casa, debes tener diariamente una inyección de amor y al irte a acostar, dos cápsulas de conciencia tranquila. Y recuerda, también debes escuchar las cápsulas de Ariel. A través de esta historia quiero que entiendas que nuestra alma también necesita atención. Nuestro corazón, lo que somos, porque no importa lo que tú tienes, si no tienes a Dios, no tienes nada. Identifica hoy cuál sería tu diagnóstico si visitaras el hospital de Dios. Y déjame aquí en los comentarios cuál sería tu diagnóstico. Los quiero leer. Que Dios te bendiga. Y desde aquí te envío un fuerte abrazo. Bendiciones.